Por eso es importante y por eso traigo, cito pues, el preámbulo de la nueva constitución a los herederos de Tener Ciclán. Y dice, cuidemos nuestra casa común y restauremos por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos, la transparencia de esta comarca en manada de la obra. Bueno, algunos dirán es que los lados estamos allá abajo y no estamos acá, pero no, es decir, las antiguas culturas tenían una extensiva relación y son aquellos los que descendían y los que reciben, que según la definición de la constitución, son los herederos y son los que han sido reconocidos en nuestra constitución como pueblos y barrios virginales. Por eso es importante recordar y los invito a todos los integrantes de las comunidades a que le damos el preámbulo de nuestra constitución política de Ciudad de México, el nuevo libro. Siguiente, ¿y por qué señalo y recojo todos estos elementos? Porque hoy, a la luz del nuevo marco constitucional, del nuevo orden jurídico nacional de México, partimos de una nueva relación con los pueblos. Una relación que tiene que ver en principio con el reconocimiento de la existencia de estos pueblos, por parte del Estado, por supuesto, y del respeto común, del respeto de parte del gobierno hacia todos los pueblos, de los pueblos barrios que están contenidos en los pueblos virginales. Partimos de esta relación en donde el Estado, a través de sus instituciones, dice la constitución, deberá tomar este mandato y garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos y barrios virginales. Sabemos que venimos de un proceso, y diría que afortunadamente la Ciudad de México es una ciudad de mucha participación política, de muchos elementos que han ido empujando. Si no participamos, nos llevan de las patas. También es así que escuchábamos en la intervención anterior, que en el sistema jurídico de la Ciudad de México quedaron incorporados los derechos humanos, reconocidos por el Estado mexicano en el derecho internacional. Y lo que tenemos aquí, en la Constitución, hoy, les dije, y ese cambio de paradigma, porque es lo que supone esta nueva relación, es un cambio de paradigma, tiene que ver con lo que explicaré en la lámina siguiente, en torno a todos derechos fundamentales. Pero antes de pasar a eso, diré que este cambio de paradigma significa que el gobierno normalmente, en el ejercicio de sus funciones, tiene que tomar en consideración lo que se está diciendo porque, señores, de los pueblos ciudadanos, se trata de pasar de una estructura de organización política y de implementación de trans y programas a peor analista, a una forma de desarrollar y definir los programas con los pueblos. Eso es lo que tenemos en el tema de la Constitución. Y por eso esta secretaría se instituye como una secretaría rectora. Y significa que esta secretaría lo que va a hacer, por lo que está haciendo, y dentro de sus programas y sus definiciones con ejercicio de autoridad, es, primero esto, promover los derechos de los pueblos ciudadanos originarios y hacia el interior del gobierno sensibilizar a todos los niveles del gobierno a todos los funcionarios públicos en relación a los derechos de los pueblos, comunidades indígenas y ciudadanos. Sabemos que venimos de una formación en donde pasa en todos lados, es ilegal, la discriminación es un elemento de ir, de provocar esa, que están las estadísticas en donde yo y yo, que con nuevas evaluaciones en México, donde arroja un dato bastante preocupante a estas alturas, cuando se refiere a análisis respecto de que el color de piel es determinante para el acceso de, 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 de trabajo, ¿verdad? De mejor remuneración. Pero de las dos formas también es discriminación, y todo el mundo, cuando nos han dicho a nosotros que no tienen cara bien, digo, no son de contadero, para sensibilizar a todos los funcionarios en todos los niveles, a la sociedad misma, y a esta ciudad es truly cultural, es truly ética, y que lo vemos de todos los colores, de todos, que tenemos derechos, y por eso esta Constitución se refugió particularmente como una parte del derecho para ese sector de la población que ha sido marginado, y que están estos derechos. Insisto en que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, en el mismo de nuestra Constitución, veamos que es lo que está establecido ahí como derechos que tenemos constitucionalmente, y existimos los derechos. De eso se tratan los marcos, y de ejercitar los derechos cuando tenemos o se reciben violaciones de que ejercitamos, y están los mecanismos, y así ya va el marco constitucional. Este derecho fundamental que quedó establecido en la Constitución, en los artículos 540-9, dejó la libre determinación, sí, no está el apartado B, no está el apartado B, no está el apartado B. ¿Y qué es la libre determinación? Es el derecho de los pueblos y barrios originales para decidir su condición política y organización social y desarrollo. Eso es lo que definió la Constitución Política de la Ciudad de México, como lo que lo cual me hacía. Y su ejercicio también es la autonomía, dice. Y esto es la capacidad de adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, culturales, de recursos naturales y medio ambiente. ¿Se acuerda lo que contiene el ejercicio de la libre determinación y de la autonomía? Es un ejercicio mínimo, es un ejercicio mínimo de derechos reconocidos en la Constitución. Claro, siempre en el marco constitucional. Siempre en el marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos. Porque el derecho de los pueblos, como ya se lo explicaron, debería haber un proceso a nivel internacional que concluyó primero en el Comienzo de 1969 de la Organización Internacional del Trabajo. Y lo más reciente con la declaración de la ONU sobre el derecho de pueblos y comunidades. Que para señalarlo y garantizarlo, en esta ciudad, es el origen. En el artículo 57, dice que formar parte del sistema normativo la declaración de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas en esta ciudad. El convenio de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas en esta ciudad. Esa legislación de esa se compone en el sistema jurídico de la Ciudad de México. Siguiente. Este nuevo marco normativo también dejó para decir que los pueblos originarios y subarios que la forma de organización político-administrativa la citó porque tiene que ver con lo que estamos platicando. Dice, las formas de organización político-administrativas incluyendo autoridades tradicionales y representantes de pueblos y barrios serán elegidos de acuerdo con sus propios sistemas normativos y procedimientos y son reconocidos en ejercicio de sus funciones. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando decimos de acuerdo a sus propios sistemas normativos? La Constitución, ahí, no hace una definición clara, seguro que el Congreso está trabajando en la ley parlamentaria para definir estos conceptos. Pero, no importa, el sistema jurídico ya ha definido la constituencia y en otros estados como Durango, como Sonora, como el estado de Oaxaca, algunos más avanzados a través de esta materia, la edificación de pueblos y de derechos de los pueblos indígenas, el estado de Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, y en su trabajo legislativo, que poco a poco ha ido avanzando en la construcción de estos conceptos y en la incorporación de aquello que en su momento, y todavía lo seguimos utilizando, decíamos sus incostumbres. Y platicamos con algunos hace un momento, ¿por qué les digo yo que hay que empezar a pensar y a utilizar el concepto de sistemas normativos en planos? Porque todavía está ahí el principio general del derecho que dice que la costumbre no puede estar por encima de la ley. Es decir, que las prácticas de los pueblos indígenas originarios, de sus formas de organización y de sus sistemas normativos al interior de los pueblos, entendidos y reconocidos al tiempo como mostrumbres, se estaban por debajo de la ley. Es decir, en el sistema jurídico nacional, estaban en el fondo, y no se podría agregar como un sistema normativo. Por eso es importante hablar de sistemas normativos, porque según la definición que veremos en lo siguiente, a, y luego vendremos a platicar sobre el ejercicio de sus funciones, dice que las autoridades tradicionales, como forma de organización político-administrativo de los pueblos, son reconocidos en el ejercicio de sus funciones. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿La siguiente, por favor? Siguiente. Recogí estos conceptos de la orientación del Estado de Oaxaca, porque me parece que nos da un poco de claridad sobre lo que significan sistemas normativos, o cómo se ha estado conformando el concepto y su incorporación al sistema jurídico nacional. Dice, es un conjunto de normas jurídicas. Ahí ya estamos dando esa categoría. El Estado de Oaxaca en esa definición dice que los sistemas normativos internos es un conjunto de normas jurídicas, orales, que no están codificadas, pues, porque son transmitidas de generación en generación, de carácter consuetudinario, desde la práctica, pues, que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades la aplican para la resolución de sus conflictos. Ahí dice autoridades. Y la Constitución de la Federación de México dice serán reconocidas en el ejercicio de sus funciones. La autoridad es la que aplica. La autoridad ejerce las funciones hacia el interior de los pueblos para este caso. Y una definición de autoridad comunitaria, que dice que es aquella que pueblos y comunidades indígenas reconocen como tales en base, otra vez, a sus sistemas normativos. Por eso es importantísimo que este tipo de foros, de pláticas, nos lleven a una reflexión al interior de nuestras comunidades para que vayamos vislumbrando de qué se trata cuando la Constitución habla de autoridades de los pueblos en ejercicio de sus funciones y como formas de organización política-administrativa. Porque veremos más adelante que la misma Constitución la reconoce como mínimo a todas las funciones a los pueblos en el ejercicio de su autonomía. Siguiente. Miren, en el numeral 8, ya tendrán por tener ustedes la oportunidad de revisar completito ese numeral, pero aquí establece que son facultades de las autoridades de los pueblos y barrios, las autoridades, las representaciones. Es una representación que se inviste de autoridad, que el propio pueblo se dota, señalizó tres como fundamentales, pero hay más, cerca de 14 me parece que están ahí contenidos. Y una de esas funciones que le reconoce el gobierno de la Ciudad de México a los pueblos y barrios es la de promover y reforzar sus propios sistemas, instituciones, formas de organización política, económica, social, jurídica y cultural, así como fortalecer y enriquecer sus propias identidades y prácticas culturales. Hace rato hablamos del gobierno y que el pueblo tiene el derecho de ir recuperando, reconstruyendo su gobierno, recuperado. Algo que particularmente los pueblos originarios han insistido, por ejemplo, es el asunto de los panteones comunitarios. Y por ahí en el 2003 hubo un movimiento bastante fuerte de los pueblos originarios en donde reclamaban eso, sus panteones, panteones del pueblo. Y fue, y ha sido tanta lucha respecto de esa materia específica que en la Constitución no se llamaba a ser precisamente la administración de los panteones comunitarios y los fondos del pueblo. Pero, dice además administrar sus bienes comunitarios. Y esta facción va más allá de esos dos patrones. Y entonces hay que revisar que se tiene con los pueblos. Esa es otra de las funciones que la conoce el gobierno de la Ciudad de México a los pueblos y varios originarios. Y otro, que me parece importante, todos son importantes, pero todos los menores que están señalados hoy. concluidos con el Ejecutivo de la Ciudad de México en la elaboración y determinación de los planes de los planes de salud, educación, vivienda y demás acciones económicos, sociales de su competencia, así como la ejecución y vigilancia colectiva de su cumplimiento. Y cuando iniciamos esta plática, señalamos la nueva relación del Estado y sobre pasar de la política pública paternalista a una política pública de derechos. Ojalá. donde el Estado garantiza el derecho de los pueblos. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Pero a ver. Dice, facultades de las autoridades de los pueblos. El sujeto colectivo de derechos es el pueblo en general. Y dice la Constitución, los pueblos y barrios originarios que tendrán personalidad pública y patrimonio propio. Sí, pero ¿quién es? ¿Dos? ¿Los? ¿Cuáles cerca de 40.000 habitantes que hay en Chimapa? ¿Quién? ¿La autoridad del pueblo dice? O sea, esa es la representación que asumirá, que se ha investido la autoridad que es la representante del pueblo y que va a ejercer las funciones contenidas en el numeral 8 del artículo 59. Estamos hablando de representaciones y de formas de organización. Por eso es importante que platicamos de esto, que sigamos reflexionando, que el interior de las comunidades estén reflexionando sobre cómo se van a organizar para poder conseguir esto. Se está construyendo insisto la Constitución entró en mi lugar desde el 17 de septiembre y hay derechos y obligaciones que se están construyendo. hay una parte sustancial también de la autoridad de esta Secretaría donde va a haber capacitaciones, va a haber talleres tanto para las comunidades, los integrantes, como para las autoridades en el servicio de sus funciones. de eso se trata y ya tendremos oportunidad de realizar cómo están trabajando en el Congreso la guerra parlamentaria de estos tres artículos. Por eso estamos aquí en esa idea de cómo obligación de esta Secretaría de transmitir, de promover los derechos de los pueblos y varios originarios. Siguiente, porque conocemos y ahí existe la forma de organización que tenemos y todas las formas de organización en el interior de los pueblos. Las más conocidas son esas, pero el más pueden ver más y eso ustedes tendrán que regresar a sus comunidades y a sus pueblos y regresar oye, a ver cuántas representaciones tenemos. Tenemos las religiosas, los mayordomos, los fiscales, y la dejan de la representación. Los son las ciudadanas para consejos, patronatos, comisiones, en algunos casos hay comisiones que se hacen por ejemplo en el tema del agua y realizan prácticas entre sus propias normas y aquí no me dejan mentir, se organizan la comisión y se van a limpiar los ojos de agua ¿cierto? Sí. Eso es una práctica que se realiza de manera constante. Es una práctica que no se debe creer porque se trata y estamos hablando de sistemas informativos internos de forma de organización interior de la comunidad de los pueblos. En otro modo decían que no hay suficiente recurso y personal para abrir las plazas del pueblo para abrir las calles. de los pueblos de los pueblos de los pueblos. No hay es algo que se viene realizando de manera constante como se puede enriquecer la constitución. Son prácticas que se conservan aún en los pueblos y esas son las prácticas que hay que reforzar. En Oaxaca hay dos grandes instituciones que yo siempre traigo a la población. Aquí hay la que no se puede en otra manera dicen fájena en el estado de Oaxaca dicen en Tejio y es una forma de organización que se tenga normativo en la parte del sistema normativo y que la comunidad tiene problemas de los pueblos. Vamos a exhortar al pueblo que hagamos algo por nuestro San Pedro Guajimaco. siglos porque es una parte que podría hacer. Pero si hay alguien que no lo hace también existe el mecanismo para sancionar lo que obligamos que lo haga dentro del marco normativo interno. Porque en otros estados la participación comunitaria es obligatoria. en muchas comunidades existe y cada vez con mayor fuerza el sistema de cargos y son prácticas que no son codificadas. Se dan por ejemplo un joven que cumple 18 años que ha formado una familia lo primero o primer cargo que le corresponde es ser policía. Y no más ser policía que tiene una función de policía y así van estelando agentes municipales, síndicos, secretarios hasta presidente municipal. además de dos cargos que corresponden en materia agraria para los números o números legales y ninguno que es un solo centavo por ese ejercicio de funciones de autoridad interior de la comunidad son obligatorias. Estamos hablando de sistemas normativos, de siempre recogen la ley de derechos de pueblos indígenas y comunidades del Estado de Oaxaca. Así también recogen otros estados como San Luis Potosí, Durango, Sonora, Veracruz que han estado legislando en esta materia y que poco a poco se van incorporando estos conceptos al sistema jurídico nacional porque entre las funciones de las autoridades de los pueblos que están en la materia de justicia y recordar a esos pueblos que tenían incluso su casa, ¿no? Habían un queosco que estaban donde estaban los de despacio y representantes de la autoridad del pueblo y estaban a su casa. ¿Sí? Y cuando había problemas en algunos pueblos todavía existe esa práctica esa norma que si el Señor se pasó de copas y le dio a la Señora la Señora pues se queja con la autoridad del pueblo en algunos casos impone sanciones en algunos casos en los estados imponen sanciones incluso corporales es una norma de la situación pero a lo que me refiero es que la norma la práctica persiste y está en la autoridad del pueblo impone justicia y la norma de la región tiene una sanción y se aplica es obligación en la comunidad hay que evitar los ocultados hay que evitar los caminos hay que ir a pagar parques iglesias monumentos y porque en esas comunidades se evadece el ideario colectivo sobre el animal porque esa es una de las partes sustanciales de los elementos identitarios que fortalece los brazos en las comunidades y en los pueblos es un recurso de todos se quema el bosque y se acaba la materia ya no hay ese ese elemento que sirve económicamente a las comunidades y ustedes han visto hoy con estos asuntos de la tecnología en las redes sociales habrán visto en Facebook y en Twitter estas fiestas de bodas en los pueblos en donde todo el mundo va a tener la lavadora los platos y el refrigerador la cama lo hemos visto ¿cierto? pero son prácticas que se han estado perdiendo las ciudades se han estado perdiendo todavía hay de todo ese esfuerzo pero se han estado perdiendo allá en otros estados de Placa Chapa Guerrero La Cruz la práctica es fuerte y es muy poderosa abarca muchas esferas de desarrollo de las comunidades humanidades tiene que ver con el desarrollo económico como la gestión de la sociedad como la cultura me dice ustedes porque significa que una nueva familia se compone no tiene que gastar porque gastamos en la ciudad para tener una casa porque hay comunidades en donde van y saben que los planos se van a estar dentro de dos o tres meses y toda la comunidad se organiza y los hombres van cortanadas las rentadas lavan murillos durmientes van a cortar palmas o lo que lo utilicen para los techos y ya está ya tienen previamente señalado su papel donde van a estar donde van a buscar no se construyó la casa y el día de hoy va a caer el refre la cama se dan cuenta de las instituciones que tienen los pueblos originales los pueblos indígenas cuánto representan los pueblos y las personas tienen un impacto tremendo es poderoso en las instituciones existe la práctica y aquí todavía lo vemos nosotros lo observamos desde el momento que hay la práctica cuando alguien está ahí en nuestro en los pueblos no vamos y llevamos desde la ayuda desde las manos para hacer la comida para hacer los partidos úneros hasta llevamos dinero para comprar café para hacer peces maíz masa o más de la comida y llevamos compartidos una práctica sobre lo que es muy poderoso es que se convierte ahora en este marco constitucional en este sistema de organización en las bodas todavía no pasa la novia y no las mujeres con sus billelitos ¿no? los resabios de esas situaciones que se vienen a las grandes son importantísimas las formas de organización en el territorio son poderosos de los nazos que existen son fuertes se ha perdido mucho pero todavía existe de dónde tomar para correr para empezar para iniciar un proceso de reconstitución de los pueblos de eso se trata de eso que estamos haciendo como autoridades de aumentar los derechos de generar las condiciones de esa práctica pública para que los integrantes de los pueblos reconstituyan sus formas de organización ya sabemos que tenemos muchos problemas tomemos lo que dice la constitución para buscar cómo resolverlos sabemos que en nuestras comunidades hay diferencias sí pero es hay otra práctica que tenemos y tiene que ver con esto que se vive con las diferencias siempre llegan siempre se llegan a abrazos y la plaza pública convoca una asamblea y en aquel lado están unos manos y de esos están se hacen la voz se reclaman se proponen se reflexionan y después de una larga jornada de plática incluso de arrabajos se toman de acuerdo siempre se llegan porque es una práctica de consenso de diálogo que está fortalecida en el interior de los pueblos con las comunidades habitacionales y a veces de los pueblos que nos conocemos pero los pueblos no se conocen están de hija de finés hijo de finés hijo de finés hijo de finés hijo de finés entonces tenemos ahí muchos resabios de las instituciones que se tenían que no se perdieron por completo ahí están a estas alturas con todo lo que significa la ciudad como la sede de los poderes bueno por eso de la situación pero el año pasado la sede completa de todos los poderes del país la gran metrópoli de este país más de 100 millones de habitantes 10 millones de habitantes perdón 10 millones de habitantes de la ciudad de la ciudad el asilo el territorio además hay una actividad tremenda que utilizamos los pueblos hay prácticas afortunadamente en Guajimapa en los pueblos de Guajimapa por ejemplo podemos ver los pueblos yo tengo un defectivo existe todavía sin todavía se conserva el sistema MIPA que es una práctica de los pueblos que representa desde el punto de vista nutricional y económico muy bien fundamental amiguitos tenemos un solo armojicó canabaza maíz y el asunto ya es el país que tiene este país ¿no? existen esos elementos están los bosques tenemos muchas cosas que todavía en Guajimapa y los pueblos son los que están en esos territorios que detengan propiedades de estos territorios y entonces hablo de territorio un poquito de la oportunidad en donde vayamos a estar viviendo nuestros territorios de los pueblos porque hay que decidir que todo es importante en este asunto de que establece la constitución como derecho de los pueblos es territorio y la tenencia de la tierra son dos cosas distintas porque pues en los pueblos hay propiedad comunal ejilada y también la propiedad existen ahí y por eso coloco a este tipo de representaciones acá hayas fingidas porque hay que explicar que lo que dice la constitución respecto de la autoridad del pueblo no se contrató con las funciones que tienen representaciones acá y se los explico a los que tienen en nuestros pueblos los dos